Música Dulce mi niña, dulce mi diosa, encariñosa no te dulce Gozada yo quiero entre tus brazos soy yo y que te rente taña y me A fijarero ya se rendirme, te pucabu y pesa se añúa Taña en el quere, taña en el quere, taña en el quere, taña en el quere, taña en el quere Taña a pensar las flores de mi jardín, ilvana en dicha y amor Para que juntos gocemos, ternura de una pasión Las horas eran y vireo, muy lindo yupe moaná Y olvidando los martirios, la llave ha llegado Dulce mi niña, dulce mi diosa, encariñosa no te dulce Gozada yo quiero entre tus brazos soy yo y que te rente taña y me A fijarero ya se rendirme, te pucabu y pesa se añúa Taña en el quere, 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 taña en el quere Taña a pensar las flores de mi jardín, ilvana en dicha y amor Para que juntos gocemos, ternura de una pasión Las horas serán ríos, muy lindo Yupén Guaray Olvidando los martíos, está llave a secar